Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida del Estadio Libertadores de América, del Cilindro Avellaneda, la cancha de Racing. Acompañan a ver qué tan hermosos son los hinchas de Independiente. ¿Qué tan hermosos son los hinchas de Racing? ¿Qué significa Independiente para vos en tu vida? ¿Qué me podés decir? No, es algo indescriptible. Independiente es todo, Independiente es mi viejo, bro. Yo lo perdí en el 2011 y es lo que me transmitió él. Esto es lo más lindo que hay. Darles este legado a los chicos, que me parece que ellos lo disfrutan y hacen más fuerza a veces ellos para venir que yo realmente. A ver, el tatuaje. Bien, el escudo ahí, ¿qué dice? Amor eterno. Bueno, que el rojo descendió, me miré con mi vieja y me dijo, vamos a tatuar el escudo. ¿Ese mismo día te hiciste el tatuaje? Ese día fui con mi vieja, nos hicimos el mismo lugar, el mismo tatuaje. ¿Madre e hijo? Abuela e hijo. Abuela e hijo. Nieto, nieto. Nieto. Abuela y nieto, claro. Abuela y nieto, si no estamos todos más tranquilos para la familia. Eduardo, de Santiago del Estero. Venimos de abuelos, tatarabuelos, todos. En una tabla de posiciones, independiente y el resto de las cosas, ¿cómo lo ubicás? Independiente y el resto de las cosas. Hijos, independiente y lo demás. El primero, el ranking, siempre primero. Primero, primero. Se pierde todo, laburo, todo por venir a ver a cada posta, el set, se separa, todo, pero bueno. Independiente es lo más grande que todo, viene el rojo y después la familia. Dile a Cime, ¿qué es lo que más te gustó venir a la cancha? Jugar. ¿Jugar? Sí, pero con el teléfono. ¿No ves el partido? Ya. Es la primera vez, así que no tengo ni idea. ¿Hoy la primera vez que lo trae a él? Sí, mi nieto. ¿Y ya con la camiseta? Sí, ¿qué te parece? ¡No, dale rojo a Chile! ¿De dónde venís a ver Independiente? Desde México. ¿Por qué elegiste Independiente? Bueno, les digo que es por Walter Erbiti, ¿no? Walter Erbiti estuvo militando en el equipo de allá, de Monterrey. ¿A Walter Erbiti tenés? Así es, por Walter Erbiti, que estuvimos ahí conversando por historias de Instagram y bueno, por el místico de Independiente. El equipo más grande. ¿Qué significa Racing para vos en tu vida? Me hice hincha de Racing por mi vieja. Mucho con mi viejo, con mi historia, con mi infancia. Es algo que no lo podría describir porque es algo que forma parte de mi familia y de mi vida. Y para mí Racing es mi vida. Es mi viejo, mis hermanos, es todo lo que tengo. Y acá está, la familia. La familia Racing. La verdad que con Racing es mi vida. Dejo la vida por Racing, voy siempre. Y Racing es todo. Pasión, amor. Esfuerzo, Racing es potencia, Racing es sentimiento y Racing es sufrimiento. O sea que todas esas son las cosas que vivimos en la vida, Racing es vida. Es mi vida, punto y nada más. La vida misma. La vida misma. Racing, sin Racing hay vida. La mejor herencia. Y es todo, loco, es todo. Parte de mi negocio. Vamos, Racing. Sublimaciones JP para los chicos. Gorra, bandera, remera. Racing es negocio. No, no, Racing no es negocio. ¿Se empiezan a pelear? No, él es peleador. Si tiene que armar una tabla de posiciones, ¿dónde está Racing? Y viene... Nací, Racing, y después mi familia, mis amigos, todo lo demás. Es la prioridad. O sea, yo en mi agenda, los días de jugar a Racing lo tenía marcado. O sea, no asumía ningún compromiso, sea lo que sea. Estaba Racing. Es la prioridad. No hay otra. Primero está Racing, después mi amor con mi mujer, mi amor con mis hijos y mi amor con mis nietos. ¿Qué son los trucos de dos? Novios, novios. ¿Se conocieron acá por Racing o no? Lo conocí a él, nos fuimos a Mar del Plata porque si no me quedaba sola. Vamos a la cancha y digo, dale, boludo, no. Encima era Racing, toda mi familia de River, nada que ver. Y me dice, dale, dale. Y bueno, bueno, fui, nada, me enamoré completamente y acá estoy. ¿Qué fue lo más loco que hayas hecho para ir a ver Independiente o por tu club? ¿Qué es lo más loco que recuerdes? Nada, inventar enfermedades, todo, pero todo se entera. Encima vos inventás una enfermedad y después salís en la tela el otro día como acá. Cuando nació mi hijo, estuve acá y de acá me fui a la maternidad. ¿Llegaste? No, llegué tarde, pero llegué. Me escapé de mi casa a los 15 años, solo me vine. En la época de 2010 de la Subamericana vendí la Play para comprar la entrada para la final y vine y la conseguí. Una vuelta, bueno, descendimos el lunes al otro día, yo fui al colegio y me brasearon, me pusieron un cartelito en la ventana y le cascoteé y rompí el vídeo. Arriba toda, tenía un cascoteazo y bajé el cartelito y una sanción de una semanita, pero bueno, no pasa nada. ¿Y bien? ¿Para qué me volví a hacer? Entregué un parcial semi en blanco para ver Independiente River. No fui a rendir, repetí en el colegio para venir a un partido. ¿Te arrepentí? No. Y estar con la rodilla, los ligamentos rotos y igual. Maracanazo, ahora. Dejamos a toda la familia y nos fuimos a Brasil a ver Maracaná. Nos fuimos sin importar nada, como podíamos, con poca guita quizás, pero bueno, le pusimos agarra y siempre por el rojo. Trabajaba en una feria de chiquitito y salía rápido y me venía, me colaba en el tren, me corrían los zorros todos para venir a ver Racing solo. Y malo que pude haber hecho, dejarla durmiendo la siesta a ella y cuando se despertó yo no estaba y estaba acá en la cancha. Imaginate lo que fue. Me separé por un fin de semana para ir a la cancha. Tranqui. No, no, que no me rompía las bolas, que no vayas a la cancha, que qué sé yo, que no sé qué. Bueno, chao, nos vemos, suerte. Viernes a la noche. Y el lunes volvimos porque estábamos solos. Perdí laburo, vení la tele. Una manija, creo que era contra Colón, una manija de venir y listo, se va la tele. Todo que unos mensajes, que es una tele, bueno, ¿cuánto tenés? Tengo tanto, dame ese, poneme para el resto. Hemos sacado el primer cero kilómetro que teníamos y por irse con los micros de acá, con todos los amigos. Siguió a los micros, dejó el auto cero kilómetro atirado en el peaje, se subió al micro y se fue. Seguía a los micros, llegué al peaje, le pregunto al del peaje, ¿se puede estacionar acá? No, mirá, esto es para la gente del peaje, me dice. Si no te lo llevo a la grúa, bueno, que sea lo que Dios quiera, le dije. Y apareció. Y apareció, por suerte estaba, por suerte estaba. Me salvé. Racing, justo un día que había fallecido mi abuelo y en mi familia estaban todos esperando que yo vaya al velorio. Y yo, para mí, la forma de un poco salir del mal momento era venir acá, encontrar paz y venir acá. Y de lo cual no me arrepiento. En el 2014 le volví un diente. ¿Cómo fue eso? Y abrazó a todos y todos los que estaban alrededor me pegaron un caso y no sabía más. En el 2014, que fuimos campeones, no fui a la hora de lunes, ni en pedo. Me rajaron, pero bueno, valió la pena. ¿No había Racing campeón? ¿Qué le decís a qué trajo? Que me chupe la pija, van de Racing. Este es el programa que mide el nivel de termo de los hinchas de fútbol argentino. Si te tengo que preguntar algo bueno de Racing, ¿qué me puedo decir? ¿Algo bueno? Yo creo que no. No conozco algo bueno de Racing. ¿Qué vecino? Se muere, ¿dónde está el vecino? ¿Quiénes son? Se muere. ¿Qué vecino? ¿Arsenal? No conocemos. No, no son nadie. Son clásicos de Arsenal, han pedido ser clásicos de Arsenal. No hay una rivalidad porque para ser rivales tiene que haber una diferencia pequeña, pero 23 clásicos. Ah, tiene su gente que es seguidora. Y la hinchada que tiene, la verdad que mucho aguante. Yo reconozco que el hincha de Racing es un hincha especial, digamos. Como decimos nosotros, son hinchas de su hinchada. Bueno, que son campeones, que está bien. No, que ganaron bien el último campeonato. Creo que tuvieron punteros desde la cuarta fecha y merecido. Nada, ganaron bien. Y Sando López, en ese sentido, Y Sando López. Todo fue, todo fue el torneo. Le falta un par de años, pero... ¿De qué? ¿Años de qué? Y de gloria, como nosotros, pero, qué sé yo. Algún día capaz no se alcanza, le falta mucho. Y como siempre, somos rivales, no enemigos. Se bancaron un montón de cosas. Siempre le ganábamos, siempre lo pasamos en todo. La verdad que un poco de reconocimiento a la que salieron campeones, nada más. ¿Qué es el programa que mide el nivel de termo de los hinchas del fútbol argentino? Si te tengo que preguntar, algo bueno del clásico rival, algo bueno independiente, ¿qué me podés decir? La chica esta que está en los Juegos Panamericanos, la nadadora esta olímpica del final no sé cuánto, pareció con la camiseta de independiente, creo que es lo mejorcito que tiene. Después, pobre. La mina la traen dos partidos a la cancha y no viene más ese cambio de equipo. No, no, nada, no. El siguiente, nada, nada, nada. No, nada, nada que ver. No te puedo decir ni nada malo ni nada bueno porque es nulo. No, no, ya no sé lo que es independiente. Mira, mi familia es hincha independiente. Mis hermanos, el más grande y el más chico. ¿Algo bueno que tenga el equipo? ¡Cojo, chupame la vez! ¡A la verga! Que puedo guardar mis zapatillas en la caja de zapatos que tiene al lado. ¡Bichos fríos! Capaz que Holland, Holland era bueno. El técnico, un técnico bueno, Holland era bueno. Ahora traje una subidida que también es muy bueno, lo que tiene ahora. ¿Cómo me subidida? SQ, estoy reloco. A este, al de defensa, ¿cómo era? Al de Cacese. Al de Cacese. Más o menos el mismo pelo. Se parecía su maldida, ¿por eso no acusaron? No, al de T es bueno. Su maldida. Al de Cacese, al de Cacese es muy bueno. No existe. No existe. ¿Y para vos? Ficción total, no existe tampoco. No, no, no. ¿Existe el color rojo, Almi? No. ¿Qué color es? ¿Cuál existe? Colorado. Colorado. ¿Tenés alguna cábala para venir a la cancha? Listar los goles. ¡Gol! Tengo 70 millones, la voy todos los años y la voy cambiando. Y tengo a mi viejo que es un chef racing. Así que se me pone al lado y cada vez que viene, cargamos. Siempre nos va mal. La misma remera se lava cuando se pierde nada más. Si no, así como... Yo la casaludía que jugaba partidos posamericanos, antes me compraba algo. Contra Iquique me compré una camiseta de barco con el parche así como este. Y cuando la salimos campeones, la hice un cuadro y la puse en mi casa. Y no la usé más. Estamos en casa, nos falta la picada. Tiene que ver picada para ver frente al televisor. Y cabala de venir siempre en la familia, juntos. Que no falte ninguno. Esa es la cabala. No viene uno solo. Siempre los dos juntos, si no, no venimos. La familia. Con los chicos, con mis hijos. Un beso, un abrazo antes de salir. Y bueno, vamos rojos que esto tiene que seguir. Esa sí es a la cabala. Siempre perdía cuando iba a la cancha. Y un día me buscaron en internet cómo sacarle la cabala a un niño. Y me acostaron en una mesa. Y me tiraron agua bendita. Y fue contra boca el 1-0 y ganamos. ¿Y sirvió? Sí, sí. Decime, ¿había alguna cabala a la hora de venir a la cancha? No, no soy mucho de eso. A veces capaz si perdemos algún partido, el domingo siguiente no vengo con la misma camiseta para rotar. Pero no, no soy de tener cabala. De tomar el mismo colectivo, bajarnos en el mismo lugar, la misma camiseta, el mismo lugar, todo. Vengo así hace cuatro años. No, hace cinco, seis. Siempre estoy igual. Frío, calor. Me chupa un huevo. Era largo y se fue rompiendo, me hace, me da el culo. O sea, frío, llueve, no importa. Venir con mi hijo y disfrutar con mi hijo. No, siempre me persigno después, antes del partido y listo. Este buzo siempre y juez. A la cabala, ¿son todas tuyas? Todas las pulseras. Pusá la tanguita roja. Contale, ¿cuál es la cabala? Pusá la tanguita roja. O sea, dale. Dale, boludo, decilo. Algunas sí por ahí, pero muy cabulero o no. Tipo, mostaza, juguet, no, tampoco así. ¡Vamos, Niu-V! ¡Vamos, Red Team!